Buenos días un día más estamos acá en nuestra aula virtual hoy viernes 14 de agosto del 2020 miren chicos estamos 14 queda rápido bien vamos a ver en comunicación o gramática lo que es el verbo vamos a seguir con los tiempos nos dice acá que pasado es cuando la acción ya se realizó ya fue presente es cuando la acción se realiza ahora está en ese momento futuro es cuando la acción se realizará después bien entonces escribe los verbos en los tres tiempos vamos a ver acá la palabra oler el verbo oler que nos dice en tiempo pasado tenemos olí todos estos verbos están en tiempo perdón están en singular y en primera persona entonces tenemos olí pasado vuelo presente oleré futuro de la palabra o del verbo lavar en el tiempo pasado es lave en el tiempo presente es lavo en el tiempo futuro es lavaré vamos ahora con vender en pasado es vendí en presente es vendo en futuro es venderé ahora vayamos con el verbo marchar en tiempo pasado no va a ser va a ser marché en tiempo presente va a ser marcho en tiempo futuro será marcharé todos estos verbos están en primera persona chicos ahora tenemos el verbo acariciar hablar pintar y comer estos verbos ustedes lo van a conjugar en los tres tiempos recuerden que el tiempo pasado es la acción que ya pasó ya sucedió el tiempo presente es cuando está en el momento sucediendo y el tiempo futuro es algo en la acción que va a suceder que va a pasar recién ok muy bien chicos entonces nos quedamos hasta aquí y vamos a la siguiente clase ok chao chau